audiolibros caster. trae para ti, la última parte del audiolibro. un kilo de cultura general. la época contemporánea. parte número 12. en marcha hacia el siglo XXI. desde 1991, se perfila un nuevo orden mundial, herencia de conflictos del siglo pasado, todavía no resueltos y primicias del nacimiento de nuevas potencias en el porvenir. oriente próximo, las nuevas relaciones norte-sur y el futuro de África constituyen los signos de interrogación del del venir del siglo XXI. oriente próximo. la cuestión de oriente próximo nace con la primera guerra mundial. en 1915, los británicos prometen a los árabes, entonces bajo soberanía turca, reconocer su independencia y garantizar la inviolabilidad de sus lugares santos. poco después, la declaración Balfour de 1917 anuncia la posible creación de un hogar nacional judío en Palestina. el término, muy confuso, pues no se trata de un estado judío, permite todas las interpretaciones. según los acuerdos de Sanremo, en 1920, el Reino Unido obtiene el mando sobre Palestina. el futuro de la región depende de las promesas británicas realizadas a la vez a judíos y a árabes. una agencia judía representa en Palestina los intereses de la comunidad, junto con las autoridades británicas. se elige una asamblea y cada localidad judía tiene su consejo municipal. se crea un ejército clandestino, la Haganah. en 1939, los judíos representan el 30% de la población de Palestina. los choques entre los pueblos árabes y judíos se multiplican, sin reacción británica, excepto la publicación de dos libros blancos con recomendaciones que no surten efecto. durante la segunda guerra mundial, grupos sionistas chocan contra las fuerzas británicas. el estado de Israel. en 1947, el Reino Unido es incapaz de encontrar una solución satisfactoria para permitir a las poblaciones árabes y judías convivir, y confía su mandato a la ONU, que propone en noviembre un plan de reparto de Palestina, creando un estado judío y un estado árabe. el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gourion, 1886-1973, proclama el nacimiento del estado de Israel. estalla una primera guerra árabe-israelí, que enfrenta a Líbano, Egipto, Transjordania y Siria con Israel. concluye en 1949 con la victoria de Israel. el estado palestino desaparece antes de haber nacido. más de la mitad de los árabes de Palestina se refugia en los países árabes vecinos, lo que acaba inquietando al rey Hussein de Jordania, que los expulsa masivamente en 1970, tras violentos combates que enfrentan a los fedayines palestinos, combatientes dispuestos a sacrificarse, al ejército jordano, en el episodio conocido como el Septiembre Negro. los palestinos se organizan creando la Organización para la Liberación de Palestina, o LP, en 1964. su nombre está asociado al de su principal dirigente, Yasser Arafat, 1929-2004. Israel la considera una organización terrorista hasta los Acuerdos de Oslo de 1993, que oficializan la creación de una autoridad palestina. otros conflictos continúan, como la Guerra de los Seis Días, del 5 al 10 de junio de 1967, la de León Kipur en 1973, o la primera intifada de 2000 a 2006. es durante la Guerra de los Seis Días cuando Siria, Jordania, Egipto e Irak son atacadas y vencidas durante algunos días, los israelíes responden a la decisión egipcia de prohibir a sus navíos pasar por el estrecho de Tirán. el vencedor se anexiona a los territorios ocupados, Meseta de Golán, Banda de Gaza, Sinaí y Fisjordania. la guerra de Yom Kipur enfrenta Israel, Egipto y Siria en octubre de 1973. aprovechando la celebración del día de Yom Kipur, jornada de descanso, los agresores penetran en el Sinaí y en el Golán. una semana más tarde son repelidos, pero esos escasos días de ventaja permiten presentar a la opinión árabe la imagen de que ha vencido la guerra. es el caso del presidente egipcio Anouar el-Sadate, 1918-1981, que de ese modo puede hacer que la opinión pública admita el acercamiento a Israel y la firma de los acuerdos de Khan David de 1978, bajo patrocinio del presidente norteamericano Jimmy Carter. en 1981, Sadate es asesinado durante un desfile militar por soldados que pertenecen a una esfera de influencia yihadista y que no le perdonan los acuerdos de paz con Israel. en 1982, a Egipto se le devuelve el Sinaí. el proceso puesto en marcha con los acuerdos de Oslo parece augurar una paz futura, pero la esperanza se acaba con el asesinato de su principal promotor, Isaac Rabin, 1922-1995. en 2004, Israel se retira de la banda de Gaza, pero las negociaciones con la autoridad palestina están en punto muerto y la creación de un estado palestino se aplaza sin Edie. importantes puntos de desacuerdo subsisten, como la cuestión del estatus de Jerusalén, el regreso de los refugiados y el reparto del agua. un próximo y medio oriente complicados. próximo y medio oriente son zonas potencialmente conflictivas para el porvenir, la historia reciente tiende a demostrarlo, pues la región se ha visto marcada por una sucesión de guerras y revoluciones, la guerra de los seis días, la guerra de Kippur, la guerra civil ibanesa, la revolución iraní de 1979, la guerra Irán-Iraq, la guerra del Golfo, etc. la caída del URSS, permitió a algunos estados practicar una política agresiva, en 1990, Saddam Hussein, presidente iraquí, invade Kuwait, lo que provoca la reacción de Estados Unidos y sus aliados, y la primera guerra del Golfo es rápidamente ganada con la operación Tormenta del Desierto, en enero-febrero de 1991. el propio mundo árabe se fractura con la oposición entre gobiernos y movimientos islamistas que reclaman un estado regido únicamente por el Corán, como los hermanos musulmanes en Egipto, el Amas palestino, o Hezbollah en el Líbano. el petróleo añade todavía aún más leña al fuego. hasta 1945, está controlado por los británicos, bajo la ejida de la Anglo-Persian Oil Company, y, tras la Segunda Guerra Mundial, intervienen los americanos en Arabia Saudí con la Arabian American Oil Company. las demás grandes compañías de explotación petrolífera, conocidas bajo el apelativo de Seven Sisters, siete hermanas, son todas occidentales y mantienen un precio bajo del barril hasta 1973, un dólar el barril. los países productores sufren para conseguir una parte más significativa de las ganancias del petróleo. en 1951, el primer ministro iraní, Mohamed Mossadegh, 1882-1967, intenta un golpe de fuerza y nacionaliza el petróleo iraní, pero es apartado a continuación por un complot fomentado por la CIA en 1953. habrá que esperar a la creación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, o PEP, en 1960, para que los productores se organicen. en un principio, los miembros son Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. la sede de esta organización se instala en Ginebra, y, después, a partir de 1965, en Viena. varios países más se agregan al grupo, que incluye a 13 en 2013. mediante nacionalizaciones, la redistribución de los royalties y las ganancias del petróleo, los miembros de la OPEP retoman el control de los beneficios generados por la explotación petrolera. en 1973, los miembros árabes del grupo hacen de la OPEP un arma política contra los países aliados de Israel, provocando la primera crisis del petróleo y la multiplicación por cuatro del precio del barril. en 1979, la revolución iraní persigue al Saad Irán, aliado de Occidente en beneficio de una teocracia dirigida por el Ayatollah Jomeini, lo que provoca la segunda crisis del petróleo y una multiplicación por diez del precio del barril. la evolución de la cotización es sin embargo errática, en 1986, durante la contracrisis petrolera, las cotizaciones mundiales disminuyen un 50%. la OPEP no representa más que el 40% de los mercados mundiales del petróleo, con la llegada de nuevas fuentes de suministro, como el petróleo del Mar del Norte o de México. las frustraciones alrededor del petróleo adquieren una dimensión política. la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, es reivindicada por los terroristas de Al-Qaeda como reacción al incumplimiento por parte de los americanos, de la promesa de retirada de las tropas asentadas en Arabia Saudí después de la guerra del Golfo. en realidad. Al-Qaeda rechaza a los gobiernos árabes aliados de Occidente, niega la existencia del Estado de Israel y es enemiga de la presencia de tropas occidentales en Oriente Medio. ahora, a través de sus redes, la tensión se vuelve permanente en toda la región. la esperanza de la primavera árabe. el término de primavera árabe puede llevarnos a pensar en la primavera de los pueblos, que designa el despertar de las naciones europeas y los movimientos revolucionarios de 1848, revueltas populares que intentaron poner fin a regímenes dictatoriales o autoritarios. pero la primavera árabe comienza en Túnez, con la revolución del Jazmín, que está ya en diciembre de 2010 obligado al presidente Ben Ali, nacido en 1936, en el poder desde 1987, a huir del país en enero de 2011. y a continuación es Egipto el país que, bajo la presión popular, pone fin al régimen del presidente Hosni Mubarak, nacido en 1928, en febrero de 2011. pero las aspiraciones democráticas chocan con una resistencia mucho mayor en Libia, donde una guerra civil arrasa el país desde febrero hasta octubre de 2011, terminando con la muerte de Muammar Gaddafi, 1942-2011, en el poder desde 1969. ocurre lo mismo en Yemen, donde el presidente Saleh, nacido en 1942, del mismo modo que Muammar Gaddafi, juega con rivalidades tribales para mantenerse en su cargo, a pesar de la guerra civil, de febrero 2011 a febrero 2012, fecha en la que deja el país bajo presión internacional, tras haber ocupado el poder en Yemen unificado desde 1990. en Bahrein, la primavera árabe fracasa ante la coalición de las demás monarquías del Golfo, apoyando a la familia regente por miedo a una extensión de los conflictos en sus propios reinos. allí donde lo ha logrado, la primavera árabe se enfrenta a inmensos desafíos, implantar nuevas instituciones, organizar la vida política alrededor del multipartidismo, poner remedio a las escandalosas injusticias sociales, pero también contener, sin impedirles expresarse, las reivindicaciones de identidad fundadas en la religión que reivindican los partidos políticos religiosos, convertidos en los más importantes a raíz de la gestión de las primeras elecciones libres. las nuevas relaciones norte-sur. el concepto relaciones norte-sur se impone alrededor de los años 70 para designar las relaciones entre países ricos y desarrollados del norte y países pobres del sur, sustituyendo a expresiones como tercer mundo, países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. pero la realidad conduce a hablar directamente del sur. el criterio fundamental para identificar al sur sigue siendo la grandísima pobreza, como las personas que disponen de menos de un dólar al día para vivir. dos gigantes forman un grupo aparte, entre los países emergentes, que conocen un fuerte desarrollo económico, aunque no una sociedad de consumo en masa como la que define a los países desarrollados, China e India. China es, sin embargo, la segunda economía del mundo, después de Estados Unidos, y la India ocupa el dúo décimo lugar en el ranking mundial. Brasil sigue su ejemplo, ocupando el sexto lugar, y se enfrenta, como ellos, al desafío de un desarrollo que no beneficia a todos. China, logro económico y desafío democrático. es innegable que la política de apertura económica iniciada por Deng Xiaoping permite a China elevarse al segundo lugar de las economías mundiales tomando siempre una vía original, la de la economía socialista de mercado. tras este exímorón se encuentra la voluntad de conciliar el mantenimiento de una ideología política, y del régimen comunista del partido único, adoptando siempre las reglas liberales de mercado, es decir, utilizando la técnica económica del capitalismo. pero este sistema conoce límites. si una mayoría de chinos acepta el mercado que viene a mantener un régimen autoritario a cambio de una mejora de las condiciones de vida, algunos quieren más y reclaman democracia. esta reivindicación se expresó en los sucesos trágicos de la plaza de Tiananmen, entre abril y junio de 1989. los estudiantes ocuparon esta plaza céntrica de Pekín y pidieron el final del partido único, del monopolio del partido comunista chino sobre la vida pública y la instauración de una democracia y del multipartidismo. el gobierno reaccionó de forma brutal, decretando la ley marcial y enviando al ejército contra los manifestantes. la represión produjo varios millares de muertos y cualquier protesta se contrapone, sin embargo, a la admiración ante una economía que conoce un crecimiento anual de dos cifras desde hace 20 años, en una época en la que los países desarrollados oscilan entre estancamiento, crisis y recesión. en 2008, China organizó los Juegos Olímpicos de Pekín y en 2010 Shanghái acogió la exposición universal. otro desafío espera a la China del siglo XXI, el de la desigualdad social. en 2011, el país contaba con más de un centenar de multimillonarios y 300 millones de pobres, y la expansión económica que produce la fortuna de los litorales deja de lado a la China interior y a sus masas rurales. millones de inmigrantes ilegales dejan los campos para formar en las ciudades industriales un infraproletariado urbano. cada año, el país debe alcanzar un objetivo gigantesco, proporcionar trabajo a los jóvenes que llegan al mercado de trabajo, y en este contexto, es obligatorio un crecimiento de al menos un 10%. la India, rica en su diversidad. desde su independencia en 1947 hasta la década de 1990, la India elige desarrollarse sobre un modelo de economía de inspiración socialista, en la que el Estado mantiene un estrecho control sobre las actividades económicas. este modelo llega a su fin con la liberalización de la economía bajo el mandato del primer ministro Narasimha Rao, 1921-2004, que emprende reformas, sobre todo, el abandono del proteccionismo, y marca un período de gran crecimiento para el país. la India forma parte del grupo BRIC, Brasil, India, China y Rusia, y, como los demás miembros, basa su éxito económico en el desarrollo de su industria, sobre todo de tecnología punta, con el centro informático de Bangalore, la Silicon Valley India. en 2010, la economía de la India se clasifica en el dúo décimo lugar en el ranking mundial. la mayor democracia del mundo, segunda potencia demográfica después de China, también se enfrenta al desafío de la pobreza, estimada en 2010 en aproximadamente 300 millones de indios viviendo por debajo del umbral de la pobreza. como ocurre en China, el mantenimiento de una tasa de crecimiento elevado es una obligación, ya que la India tiene un crecimiento demográfico demasiado fuerte, superior al crecimiento económico, fenómeno que mantiene y genera pobreza. Brasil, el gigante desigual. es alrededor de los años 60 cuando Brasil empieza su período de elevado crecimiento, mientras se instaura una dictadura militar en 1964. le hace falta esperar a 1985 para el establecimiento de una democracia. en 2002, un antiguo dirigente sindical, Luis Ignacio Lula da Silva, nacido en 1945, es elegido presidente de la república. obtiene en 2006 un segundo mandato, al término del cual es una mujer, Dilma Rousseff, nacida en 1947, quien le sucede, primera mujer presidenta de la historia de Brasil. sexta economía mundial y habitado por más de 200 millones de habitantes, Brasil debe resolver un grave problema de desigualdad social para encontrarse en el grupo de países desarrollados de consumo masivo. así como en China e India, la creación de una clase media debe hacer olvidar a millones de brasileños, alrededor de una cuarta parte de la población, que viven bajo el umbral de la pobreza en el nordeste, en la Amazonia, o que están obligados a vivir en las favelas, barrios de chabolas. es, de hecho, un problema urgente para el país, que acogerá los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016. África, el reto del siglo XXI. si el final de la guerra fría tuvo un efecto feliz en Sudáfrica, acelerando el final del apartheid, no sucedió lo mismo en el conjunto del continente africano. en efecto, cierto número de regímenes se mantenían desafiando la oposición entre dos bloques. la desaparición de la URSS, los condujo a la ruina, despertando a continuación los conflictos interétnicos. estos últimos están exacerbados por la herencia de las fronteras coloniales, que no tienen en cuenta su existencia. en 1994, el gobierno ruandés de Kigali organizó masacres de la comunidad Uchi por los Hutus. el Congo vivió una primera guerra entre 1996 y 1997, cuando el mariscal Sese se comó Butú, 1930-1997, perdió el poder en beneficio de la Orende Sireca Vila, 1939-2001, que dio al país el nombre de República Democrática del Congo. la segunda guerra del Congo aún fue más grave, comprometiendo a nueve estados africanos entre 1998 y 2003, prolongando las masacres entre Tutsis y Hutus, añadiendo una dimensión étnica a una guerra entre estados y facciones políticas y desplazándose de un territorio a otro, al agrado de sus intereses de momento. entre 2003 y 2007, la guerra civil y en Darfur, al oeste de Sudán, provocó millares de víctimas. al sur de este mismo país, un conflicto armado enfrentó al gobierno de Jartum y a los musulmanes del norte con los independentistas cristianos o animistas de Sudán del Sur. el conflicto terminó en julio de 2011 con la proclamación de independencia de Sudán del Sur, que se convirtió en la República de Sudán del Sur. reconocida por Jartum, esta jovencísima república no estuvo menos sujeta a reivindicaciones diversas, relacionadas sobre todo con la existencia de reservas de petróleo. África es el continente en el que se desarrollan mas conflictos armados simultáneamente, ya sea entre distintos países, guerras civiles o movimientos armados al servicio de un presidente que rechaza el resultado de las urnas, como lo ha demostrado la larga crisis de costa de marfil entre 2002 y 2011. el gran desafío de África del siglo XXI, consiste en encontrar el medio para establecer una paz duradera en el continente, condición previa e indispensable a todo proceso de desarrollo, objetivo de la Organización de la Unidad Africana, fundada en 1963, a la que sucedió en 2002 la Unión Africana. Sudáfrica para los africanos. Desde 1948, la mayoría de los blancos sudafricanos implantó un régimen de apartheid, separación, que prohibía los matrimonios mixtos y obligaba a los negros a residir fuera de las zonas reservadas a los blancos. las presiones internacionales actuaron en vano y el principal opositor jefe de la ANC, Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, 1918-2013, fue encarcelado en 1962. el final de la guerra a fría aceleró el final de la apartheid en 1990 Nelson Mandela fue liberado. en 1993 obtuvo el Premio Nobel de la Paz con Federico de Klerk, nacido en 1936, entonces presidente titular, artífice de la abolición de la apartheid. de Klerk legalizó en 1990 los movimientos negros de reivindicación política y la ANC encabezó un proceso de transición democrática constitucional al año siguiente. en 1994 se celebraron las primeras elecciones abiertas a los negros, Nelson Mandela fue elegido presidente de la república, cargo que ocupó hasta 1999. emprendió una política activa de reconciliación nacional entre las comunidades negra y blanca. su antiguo vicepresidente, Tabón Beki, nacido en 1942, le sucedió hasta 2008, fecha en la que Jacob Zuma, nacido en 1942, se convirtió en jefe del estado. en 2010, Sudáfrica se convirtió en el primer país africano en acoger la copa del mundo de fútbol. este reconocimiento internacional no le impide tener que enfrentarse al problema recurrente de los países del África subsaharriana, la crisis acelera el proceso de pauperización, que afecta ya a uno de cada diez sudafricanos. gracias por llegar hasta el final de este audiolibro, esperando haya sido de tu agrado, un kilo de cultura general, nos ofrece una obra única en su género, y recomendado a todo aquel que quiera tener un rápido acceso al precioso mundo del conocimiento y de la cultura.